Partido Conservador se declarará independiente del gobierno de Gustavo Petro. Los conservadores se hacen a un lado de la coalición que respalda al presidente en el Congreso de la República. La U va por el mismo camino. En la tarde de este martes se conoció que el Partido Conservador se declarará independiente del gobierno de Gustavo Petro, lo cual indica una ruptura en la coalición que apoyaba al mandatario en el Congreso de la República. Se trata de una movida importante en la política nacional y se veía venir después de todas las polémicas que giraron en torno a la reforma a la salud, que aún no se ha aprobado en el Congreso y que tantos reparos ha generado en partidos como Conservador, Liberal y de la U. De acuerdo con la revista Semana, este movimiento en la colectividad se haría efectivo esta misma tarde y sería el primer efecto político del revolcón ministerial de la semana pasada, cuando Petro les pidió la renuncia protocolaria a todos sus ministros y finalmente sacó a siete de los mismos. Uno de los ministros descabezados fue Guillermo Reyes, de la cartera de transporte, una cuota de los conservadores en el gobierno nacional. Según una fuente de Semana, el partido de la U seguirá los pasos de los conservadores y declarará su independencia frente al gobierno de Petro. En este caso, todo merece a la salida de la ministra de las TIC, Sandra Rutia, cuota de esa colectividad.